Una mujer de Arkansas ha sido acusada del abuso de un adulto vulnerable en Tennessee. Catherine Daniels de West Memphis enfrenta cargos de abuso e ineligencia de un adulto vulnerable. Fue detenida el 31 de octubre. Los agentes determinaron que Daniels agredió a un paciente en una residencia en la cuadra 2200 de Metal Glade Lane el 30 de mayo mientras trabajaba como cuidadora. La mujer fue ingresada en la cárcel este del condado de Shelby y su fianza se fijó en 10 mil dólares. Y cabe resaltar que pues ya no es una cuidadora tampoco tras este incidente.